nos crea comunidad bienvenidos a un nuevo vídeo claro que sí aquí a fanes de creator recuerden que más xp ya puedes llegar a niveles inimaginables con esos trucos de experiencia así que para toda la gente que esté viendo estos vídeos por favor repórtense con un like repórtense con un like suscríbanse al canal dejen lo que es un buen comentario suscríbanse y hay que esperar que cargue el mapita de la isla ok una vez que cargue mapa de la isla pues ya saben que vamos a estar con toda la iniciativa trayéndoles nuevos vídeos nuevo contenido todos los días así que si no te quieres perder ningún vídeo ningún vídeo en general ya sea reacción ya sea de videojuegos de información de asesoría de lo que sea activa la campana notificaciones estamos muy activos en youtube este año tiene que ser nuestro para poder este establecer un canal con una comunidad más fuerte sólida así que estamos esperando el código de mapa recuerda que una vez que estemos por acá el código es 38 90 95 55 62 90 entramos y una vez entrando ya saben esta isla es la típica tradicional en donde puedes darle restar y esperarte a que pasen los 90 segundos tienes pues ahora sí que algo que hacer ve a hacerlo y si no ya sabes empieza la devolada vas a salir con el shakan legendario el m4 y el chuponcillo pero sin antes recuerda que ya nos puedes apoyar en la tienda de epic games con el código de creador fanet una vez que pongan nuestro código de creador de repente te suelta un expi adicional así que no te cuesta nada es completamente gratis si no haces nada de vídeos y no realizas lo que es este redes sociales y tienes un este interés por apoyarnos ya puedes poner lo que es el código de creador fanes vale así que vamos a darle recuerda que no te aboraces con los trucos y sin dado caso sí pues coméntanos cuántos niveles subiste aparte yo creo que fuera de esto vale la pena pues empezar a publicar más los vídeos si te nace compartir mi vídeo estaría muy bien para que me pueda este meter más a fondo en el área de innovar y aquí pues puedes ver lo que es el botón de interacción lo oprimes es un botoncillo oculto una vez que lo oprimas vas a hacer este segundo paso ok estos botones de acá no los oprimas ok una vez que estemos por acá metemos lo que es este piso 2 3 las 3 escaleras 4 5 6 7 8 9 terminamos con 10 el 11 es el piso 13 14 15 ya en lo que es el 14 el 15 ya tenemos estos botoncillos ocultos ok de interacción y de exp este adicional así que te invito a que los oprimas una vez que los oprimes te va a empezar a dar este nivel de experiencia que está bestial bestial esto te podría decir que lo puedes hacer las veces que quieras puedes subir los niveles que quieras puedes hacerlo cuantas veces quieras así que ya queda de ti si quieres subir de 50 a 100 niveles hazlo ahora mismo no tienes nada que perder en lo absoluto te invito por favor a que si te gustó mi vídeo una manita arriba suscríbete al canal y activa la campana notificaciones sigue los tres pasos y sin dado caso eres ahora sí que un geek por allá que tiene todas las redes sociales desactivas recuerda que estamos como arroba quash fan ya te puedes ir a suscribir es completamente gratis suscríbete no cuesta nada activa la campana coméntanos y pues si quieres hacer vídeos con nosotros agréganos en esbox mi perfil está bloqueado en la parte de la descripción me paso a despedir si te ha gustado el vídeo por favor manita arriba suscríbete síguenos en las redes ya lo dije muchas veces pero pues hay que seguir al margen así que muchas gracias a todos adiós adiós